El Limpio, el Jardín de los Pollos y Karaoke Disco Pub, combina una deliciosa gastronomía y un espacio para el esparcimiento y diversión. Al mediodía tenemos un menú económico, los menús son variados todos los días, tenemos días de milanesa que son los miércoles, toda variedad de milanesa, de carne, de pollo, de mondongo. Los jueves por ejemplo son días de pasta, los fines de semana parrilla, se busca mucho la parrilla, tenemos variedades de carne vacuna, chorizo, pollo, enrollado de carne que es la especialidad también de la casa. También tenemos el servicio de buffet y los sábados tenemos espectáculos, tenemos un grupo variado que vienen a hacer show para toda la clientela, para toda la familia. Tenemos la sucursal que está sobre la avenida San José, esquina primero de marzo y la casa central que está sobre la ruta 3 general aquí.